Flores Cárdenas, quien es el jefe de línea y la unidad que transporta al presidente de la República está resguardada por el regimiento del presidente de la República, Mariscal Domingo Nieto. En estos momentos vemos en imágenes al presidente de la República, Ollantumal, en un carro descubierto. Él está saludando a toda la población que se ha colocado, se ha instalado en esta parte de acá. Bueno, él está saludando a la gente que está instalada. Mucha gente se ha venido justamente a este punto porque por acá ingresa el presidente de la República. Vamos a darle pase a Dean Cárdenas con más información, Dean. Gracias, Yuli. Estamos tratando de acercarnos al presidente en un jeep. Está él saludando a quienes están apostados, al público apostado en la avenida Brasil. Hay un férreo o cordón de seguridad, ustedes pueden apreciarlo. Son estos agentes de seguridad del Estado que forman la seguridad del presidente y que están impidiendo a todos los periodistas, hombres y mujeres de prensa aquí acercarse al mandatario que, como pueden ustedes apreciar, a través de estas imágenes de TV Perú, se dirige hacia el palco oficial para dar inicio a este desfile cívico militar. Es un jeep. Digamos, está él parado y saludando a los presentes. Ha hecho su paso por aquí y realmente es difícil poder conversar, sacarle alguna declaración al presidente de la República cuya presencia en breve va a dar ya inicio a este desfile cívico militar en la avenida Brasil. Hacia ese punto se dirige entonces el presidente Ollanta Humala, ya lo hizo hace unos minutos la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y la escolta del jefe de Estado está pues acompañando al mandatario hacia este punto para dar inicio ya a esta parte de las celebraciones por fiestas patrias. Informar entonces a todo el país que en breve con, digamos, la anuencia con la disposición del jefe de Estado tras lo que va a solicitar el jefe de línea, el general Raimundo Flores Cárdenas, se va a dar inicio entonces a este desfile cívico militar. Hemos estado transmitiendo toda la mañana a través de las diferentes cámaras dispuestas en esta principal avenida de Lima para que usted, amigo televidente, pueda alcanzar, pueda ver, disfrutar cada detalle de esta fiesta de la patria. Vamos entonces a estudios centrales porque ya el presidente está próximo a llegar al estrado oficial. Así es, Din, nosotros pues estamos ya a la espera de que en este encuadre en el que estamos pues apreciando llegue ya parte de esta comparsa, comité oficial que está acompañando al presidente de la República, Ollantumalatazo, seguramente, Julio, nos vamos a dar cuenta también, así como ha ocurrido con su esposa, la Primera Dame de la Nación, así como con el primer ministro, vamos a darnos cuenta ya de su arribo cuando veamos pues parte del público que está ocupando las tribunas de este estrado oficial, a aplaudir, a hacer algunas ovaciones, seguramente como hemos escuchado, ha ocurrido con otros personajes funcionarios pues de nuestro gobierno central, Julio. Valdría la pena mencionar que hace varios años, en realidad hasta 1921, esta gran parada militar se realizaba el mismo día del Tedeum, es decir, el 28 de julio, y a partir de esa fecha, desde 1939, en todo caso, empieza a desarrollarse ya los días 29. Vamos a compartir con ustedes algo de información al respecto a lo largo de esta programación, de esta exposición que tenemos de la gran parada militar. En segundos debe estar acercándose ya a las tribunas principales o cercanas a la tribuna oficial, el presidente de la República, quien viene escoltado, obviamente, por la guardia del jefe de Estado, que está conformado por el regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. Ellos están acercándose con el presidente, quien está dentro de un jeep, está parado, está parado saludando a las tribunas en este desplazamiento. Hay que precisarle a todos nuestros amigos teledientes que usted está siguiendo todos los detalles de lo que es esta gran parada y desfile cívico-militar a través de nuestra plataforma de noticias, Radio Nacional, la Señal de Tee Perú, todos los medios y las redes virtuales, todo lo que conforma el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Estamos incluso nosotros ubicados en lo alto de un estrado que está justamente al frente de este estrado oficial para llevarle todos los detalles de lo que serán estos festejos patrios. Así también les recordamos que tenemos instalados, desplazados, a muchísimos equipos de prensa, entre técnicos y periodistas, que van a llevarles los detalles de lo que es esta gran parada y desfile cívico-militar. Ahí estamos a la espera de que llegue el presidente de la República, quien ha hecho su ingreso a la Avenida Brasil en el cruce de la Avenida Javier Prado. Ahí vamos pues parte de los ministros de Estado quienes acompañan en estos momentos el estrado oficial también. Tenemos entonces una espera natural por el desplazamiento que viene haciendo el presidente de la República ya en la Avenida Brasil, en lo que será esta gran parada militar. Hay algunas sorpresas en realidad. Vamos a tener delegaciones de Beca 18, del Cuerpo General de Bomberos. El INPE también va a mostrar las características del personal que tiene a cargo la responsabilidad del cuidado de los locales penitenciarios. Además van a haber algunas escoltas de delegaciones extranjeras de Brasil, de Chile y Ecuador, quienes también van a hacer el recorrido pertinente para rendir honores a nuestras autoridades y a nuestra bandera peruana. Hoy, 29 de julio del 2013. Así es, también les contamos que en mesa de conducción vamos a tener pues a invitados especiales del ejército peruano, de la Fuerza Aérea de nuestro país, de nuestra Marina de Guerra también, y de la Policía Nacional, también de otras instituciones, para que nos vayan contando y dando detalles de características de cada uno de estas fuerzas armadas que conforman nuestro país, un poco la indumentaria que visten, esta indumentaria de gala, parte de lo que desarrollan los efectivos en cada una de estas instituciones. Vemos ahí, en imágenes, Julio, ya, cómo es que está llegando esta comitiva oficial hacia el estrado oficial. Vemos ahí conversando, pues, ¿no? La primera vicepresidenta de la mesa directiva de la actual legislatura con la vicepresidenta de la República, Marisí López. Seguimos, entonces, a la espera de que se acerque el señor presidente de la República hacia el estrado oficial para hacer el respectivo saludo a la bandera de guerra del Perú. Mira, hay que compartir un dato importante, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta el año 1938, el Tedeum y la Parada Militar se realizaban juntos el mismo día, como lo dije hace instantes, el 28 de julio. Con una particularidad, este desfile se daba en la Plaza de Armas o en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Ya el 28 de julio de 1921, a los 100 años de nuestra vida independiente, con motivo al centenario de nuestra independencia, la Parada Militar empieza a desarrollarse luego en la Plaza Bolívar. Ahí vemos, pues, Julio, un poco lo que nos contabas. También, ya luego, en el año 1939, la Parada Militar, pues, cambió de escenario al Campo de Marte de Lima. Esto incluso antiguamente se llamaba el Hipódromo de Santa Beatriz. Ahí se realizó de manera ininterrumpida hasta el año de 1960. Ahí, Julio, vemos ya. En imágenes, ¿no? Estamos viendo el arribo del presidente de la República. Él se encuentra de pie en un jeep del ejército, haciendo su arribo acompañado de la Guardia Oficial Mariscal Domingo Nieto. Vemos también que la concurrencia hacia los diferentes estrados, los 99 estrados que se han instalado a lo largo de toda la Avenida Brasil, es masiva y gran cantidad de gente y público que ha venido, a pesar del intenso frío que viene haciendo en esta zona de nuestra capital, se han dado lugar. Y han venido con incluso niños, con la familia, bien abrigados todos para poder ser testigos de este gran desfile de las Fuerzas Armadas y Policiales que se va a llevar a cabo en minutos nada más. Tenemos en imágenes, entonces, gran parte de lo que viene haciendo el desplazamiento del presidente de la República a quien, a la medida que va avanzando por los estrados, esto sigue siendo vacionado por los asistentes a estas partes de la Avenida Brasil. Vamos a darle... Ahí vemos, pues, pase marcial del Regimiento Mariscal Nieto, de España, del Presidente de la República, sí. Se ha detenido, en realidad, en este momento la compañía del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, la escolta presidencial. Probablemente el presidente decida bajar del jefe de repente, caminar o no, eso lo vamos a saber en instantes, nada más. Ahí tenemos las imágenes, entonces, de lo que significa el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento, entonces, continúa. Continúa. Muy bien, Julio. Vamos a darle el pase a la alternativa ahora a nuestros compañeros que están en la parte de abajo, ya a Josma Valverde y Omar Figueroa para que nos den detalles de la llegada del Presidente de la República al palco oficial. Adelante. Jennifer, se habían detenido el Regimiento Mariscal Domingo Nieto, Regimiento de Caballería, porque el Presidente de la República, Ollantumalo, como vemos en pantallas, ha descendido de este jeep de color negro para llegar hasta el estado oficial caminando. Estamos viendo justamente la farandola que es encabezada por el músico mayor entonando la música característica y, por supuesto, resguardando al Presidente de la República porque, recordemos, es la seguridad personal del jefe de Estado. Así es, Omar. Esta destreza y habilidad que tienen justamente los miembros de este escuadrón del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, la habilidad y destreza de poder, digamos, desplazarse sobre estos caballos, pero a su vez, el tocar estos himnos militares que se escuchan ya de fondo, que podemos escuchar y apreciar ya además a todos ellos desde este punto de transmisión se encuentran ubicados esta farandola a escasos 100 metros ya de la Tribuna de Honor. Con honores al excelentísimo señor Presidente de la República Ollanta Humala Entra así a esta parte oficial correspondiente al frente de la Tribuna de Honor, la farandola, este Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, que anuncia la llegada del Presidente de la República, Ollanta Humala, para los honores respectivos. Bueno, con el símbolo de mando en la mano que se le atribuye el Jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Presidente de la República, viene ya transitando por la Avenida Brasil, muy cerca ya a la Tribuna número 1. El Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se encuentra también esperando al Jefe de Estado, acompañado por el Almirante José Cueto Acervi, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y del Coronel Navarro, Jefe de Protocolo del Ministerio de Defensa. Así es, Omar, se han puesto de pie sobre las tribunas los asistentes a este desfile militar que el Presidente de la República ha pasado justamente saludando por ese lugar y ahora recibe el saludo él del Ministro de Defensa quien le da la bienvenida y va junto a él a desplazarse por este lugar para poder pasar revista también a las escoltas aquí formadas y ahora es el Jefe de Línea el que se acerca para rendirle honor a respectivos. Un caso. Excelentísimo Señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, las unidades están formando para la ceremonia. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. El Jefe de Línea Raimundo Flores Cárdenas, Comandante de Segunda División del Ejército, le da la bienvenida al Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo quien es flanqueado por el Ministro de Defensa Pedro Cateriano y el Almirando José Cueto Acervi, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acompañándolo para pasar revista. Así es y antes prestar su saludo a la bandera como lo vienen haciendo en estos momentos desde también muy cerca donde se encuentran ustedes Julio Jennifer, el Presidente de la República está también y ustedes lo tienen de fondo en este panorama que pueden apreciar todos nuestros amigos televidentes a través de la señal de TV Perú. Así es, vemos justamente el Presidente de la República ya se está acercando al estrado oficial antes va a recibir los escuchemos proceder al inicio del desfile. Señor Presidente de la República Jefe Sobre de las Fuerzas Armadas y Policía de la Ciudad de Perú para dar inicio a la ceremonia. Entonces el Presidente de la República acaba de otorgar el permiso correspondiente y de inmediato también con camaretazos que estamos escuchando podemos dar por iniciado esta ceremonia de desfile militar que se va a llevar a cabo en la Avenida Brasil. El Presidente de la República entonces está ubicándose ya en la tribuna oficial saludando a las autoridades asistentes para luego tomar su ubicación y darse inicio a la Gran Parada Militar. Otro de los datos que quisieramos compartir con nuestros televidentes tiene que ver que esta actividad se viene desarrollando en la Avenida Brasil desde el año 1961. ¡Aguien! 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 Ahí vamos precisamente el Presidente de la República ya continúa con los saludos en el otro extremo de este estrado oficial vemos pues al Regimiento Mariscal Domingo Nito que ya está haciendo su pase ellos luego también van a participar de este gran desfile ahí pues aplauden a parte de los efectivos que también conforman este regimiento Ahora los aplausos básicamente son Jennifer para los integrantes del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nito quienes están transitando justamente por el estrado oficial es un contingente bastante numeroso y que se va a colocar un poco más a la derecha para que se pueda iniciar este desfile cívico-militar y esta unidad histórica justamente estas unidades a caballo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están comandadas por el Coronel de los Ejercitos César Augusto Flores Sangueres y además también ya ellos vienen haciendo su paso por este lugar para que se den pase a los regimientos la vestimenta que tiene este regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nito tiene o muestra influencia de la misión francesa y en particular del Teniente Coronel Asesor Eduardo Dogni la Caballería Peruana en 1898 termina siendo reorganizada y se forma como escolta presidencial sobre la base del Escuadrón Usares de la Guardia y con el refuerzo de tropas de caballería proveniente también de la Escuela Militar ellos han hecho entonces su tránsito a lo largo del ministrado principal ahí van por parte en imágenes este comando también denominado de la Unidad Cotino del Coronel Nalbarte García dice que en este tiempo el Escuadrón de Servicios de Seguridad en Palacio de Gobierno se denominaba el Segundo Guardia de Honor Presidencial Número 2 ahora de inmediato corresponde las notas de nuestro himno patrio Presidente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!